Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video estaremos haciendo el unboxing de Red Guardian y de igual manera anunciando el ganador de este llavero así que no se te olvide suscribirte a nuestro canal y espérate hasta el final para que te digamos como puedes tu ganarte el siguiente premio entonces empecemos ¡MAMAMUSHKA! aquí tenemos un vistazo a la caja en la parte de arriba al igual que las otras cajas tiene el símbolo de Black Widow aquí un vistazo a la figura en la parte de abajo dice Red Guardian al lado entonces tiene este arte donde vemos al guardián con un casco pero desafortunadamente la figura no lo trae aquí en la parte de atrás vemos el arte completo y la biografía de este personaje dice lo siguiente Alexei Shostokabov es un super soldado espía que ha llevado una vida de triunfos durante la Guerra Fría y aquí entonces está la figura fuera de la caja en el cual este trae el brazo para el buff este brazo llega a medir alrededor de 12 centímetros ahí como pueden ver en pantalla de igual manera trae este escudo que vendría a ser de 6 centímetros y medio sería del mismo diámetro que el escudo del Capitán América desde luego ahorita lo vamos a comparar y vamos a verlo en detalle pero la figura pues en sí es muy sencilla no es nada del otro mundo la cara sí se parece un poco al actor aunque lastimosamente no lo pusieron con el casco hubiera sido chéreo que nos hubieran dado como una carita extra o algo por el estilo me imagino yo mi teoría es de que posiblemente en un futuro nos vuelvan a sacar otra figura donde veamos al guardián a lo mejor con una barba un poco más acabada todo despelucado como lo vemos en el trailer y a lo mejor ese sí traiga la versión de la máscara ¿no? de ahí para allá pues esto es lo máximo que mira para arriba esto es lo máximo que mira para abajo su cara gira 360 grados han hecho un buen trabajo con su pelo como pueden ver ahí han hecho un buen trabajo con el esculpido acá está la línea todo dividido está muy bien está muy bien de igual manera buen detalle en la barba no es un pedazo de plástico sino que realmente se tomaron el trabajo de hacerle las líneas y aquí agregarle un poquito de canas si ven ahí tiene un poquito de canas entonces pues aunque no tiene muchas cosas por lo menos se ve que han tomado un poquito de trabajo en agregarle pequeños detalles ¿no? el traje pues está muy chévere ojalá que se vaya a ver increíble también en pantalla esto es lo máximo que estira los brazos hacia los lados de igual manera los puede levantar gira 360 grados como toda figura su conexión doble pero el brazo solo le llega hasta ahí la textura del traje si se dan cuenta ahí son como unos punticos se pueden sentir esos punticos y viene por todo el traje miren es todo todo el traje que es algo completamente diferente de lo que hemos visto del Capitán América ¿no? aquí está el traje del Capitán América y aquí está el traje del Guardián Rojo ¿si ven? entonces las escamas de este traje por llamarlas así pues son punticos a diferencia del Capitán América algo que me gustó de este es que tiene entonces el hueco en la parte de atrás y uno puede agarrar el escudo ponerle aquí la patica y se la mete en el hueco de atrás y entonces le queda el escudo eso está muy chévere lastimosamente eso no lo han hecho con algunos Capitanes América por ejemplo hubiera sido genial que lo hubieran hecho con el Capitán América Digno porque pues miren que cool se ve la figura ¿si ven? ah ya que estamos con el escudo aquí entonces veámoslo en detalle uy para sacarlo está como duro ahí está la estrella si se dan cuenta tiene un poquito de relieve aquí tiene la pintura roja por acá tiene un poquito de rame pero eso está bien aquí comparado con el escudo del Capitán América Digno este se ve más grande pero se supone que son la misma medida ¿no? este se supone que también es como 6 y medio si no me falla mi memoria o no si 6 y medio 6 y medio por un segundo pensé que iban a ser 6 centímetros mira 6 y medio 6 y medio entonces ahí está de igual manera como pueden darse cuenta la estrella está en relieve no es que solo está ahí miren si se dan cuenta eso también está muy bueno súper bueno que chévere ahí puede sentir uno y de igual manera tiene trabajito por aquí trabajito por allá de todas maneras aunque son virtualmente casi iguales siento que el del Capitán América es como un poquito más grueso o como más pesado es la manera de escribirlo un poquito más pesado no sé si será por las cuerdas pero lo siento un poquito más pesado para colocarle el escudo entonces iría aquí en el brazo ahí va perfecto y aquí hay una comparación del escudo del Red Guardian con el de Taskmaster súper chiquitito al Capitán América veamos a ver si se le puede colocar le queda un poquito suelto le queda un poquito suelto al Capitán América tocaría ponérselo como un poquito más arriba ahí está he traicionado a mi patria y a todo lo que creo Hell Putin aquí siguiendo con la figura el cinturón que trae es un cinturón que está suelto trae sus sus bolsillitos de igual manera como se dan cuenta ahí la cintura gira 360 grados de igual manera el cinturón que trae como dije sus bolsillitos la pierna es lo máximo que estira para adelante para atrás entonces ahí puede hacer su yoga y ahí va la doble conexión en la rodilla porque recuerden que los del Salón Rojo hacen ballet entonces ahí está soy el guardián rojo y aquí vemos las botas que trae como una protección no sé cómo se llamará eso en la parte de la ropa pero aquí está la bota y acá está lo que lo protege también trae como unas correas que son del mismo color aquí notamos que trae un bolsillo bueno amigos entonces ahí lo tienen es una figura que del 1 al 10 le doy un 7 no tiene ni fu ni fa el escudo pues sí está chévere que se le pueda colocar ahí en la espalda pero el resto no sé no me llama la atención como para quedarme con esta figura a menos de que necesitar el brazo para hacer algo más así que si te puedes ahorrar el dinero con esta figura ahorratelo porque realmente no me sorprendería de aquí a unos meses esta figura esté alrededor de 50-60% de descuento porque pues no hace nada la única razón por la cual también la puedes comprar es por si necesitas hacer una figura de Hopper entonces pues ahí ya por lo menos tienes la cara y el cuerpo para solo ponerle la ropa y entonces empezar tu colección de Stranger Things Custom y entonces aquí te dejamos con el ganador y que tienes que hacer para ganarte el próximo premio y los saludos hasta la próxima bueno amigos entonces aquí lo que vamos a estar haciendo es colocando el enlace del video como lo ven ahí y colocando el hashtag yo quiero el llavero del infinito ponemos ahí los comentarios y vamos a seleccionar el ganador en 3 2 1 Claudia Martínez felicitaciones Claudia Martínez tú eres la ganadora de este premio no se te olvide entonces de contactarme por Instagram arroba unboxingman para que me dejes saber tus datos personales a donde te puedo hacer llegar este llavero y también un saludito muy especial a Kid Auto Playground de Dark Blade David Flores Maciel Luis Carlos Martínez Uribe Rena Silva Héctor Pellis Nicolás XD Jorge Alberto Álvarez López TK652 y a punto